María Jesús Alvarado es la primera feminista militante del Perú. En el año 2011 se recordaron los 100 años del primer manifiesto feminista que ella pronunciara en la Sociedad Geográfica de Lima. El Ministerio de la Mujer hizo algunos homenajes para ella, el Canal 7 propaló un video con su vida y su obra, y yo al enterarme de todo esto, de lo cual confieso era bastante ignorante antes, empecé a investigar y a escribir sobre este fabuloso personaje.